Hola gente de YouTube hoy les traigo un nuevo fic, todos los derechos a su autor Han 2019 sin más que agregar comencemos. Danmachi Bell y en una realidad diferente, prólogo. Bell se encontraba muy feliz pues estaba cerca de alcanzar el nivel 5, bueno no estaba tan cerca, pero no le faltaba mucho para llegar y así estar un paso más cerca de alcanzar a la persona que tanto admira. Decidió entrar al calabozo solo, pues sus compañeros ese día estaban ocupados, optando por quedarse en los pisos intermedios ya que con su nivel actual no sería difícil, aunque no espero que acabara con los monstruos sin mucho esfuerzo. Pasaron unas horas hasta que decidió irse ya tenía varias rocas de monstruo así que se preparó para volver a la superficie o al menos esa era la idea. Unos aventureros estaban hablando de un lugar secreto en el piso 20 que no pudieron encontrar, el peliblanco no escuchó bien a los aventureros por lo que solo pasó de ellos. Hasta que segundo después pensó que podía ser uno de los escondites que tenían los shenos para trasladarse por el calaboz, por lo que fue en la dirección de la que venían los aventureros. Por lo que bajó lo más rápido que pudo al piso 20, sin embargo sin pistas concretas no podría encontrar ese lugar, mientras pensaba opto por explorar el piso ya que tal vez los encuentre ese escondite de ese modo. Al cabo de unos minutos de explorar el calabozo se dio cuenta de estar perdido, este no conocía bien ese piso, vio una luz que le parecía extraña así que pensó que era un conjuro de un aventurero por lo que se alejó del lugar, pero la luz empezaba a brillar más y más, hasta que por un momento la luz se intensificó tanto que se cubrió los ojos con sus manos. Al abrir sus ojos estaba un poco sorprendido, pues se encontraba en los pisos profundos, aunque él podía con el piso le parecía muy extraño el modo en el que llegó ahí, unos monstruos se le acercaron por lo que desenvainó su daga, acabando con los monstruos con rapidez, pues él sabía que no podía tomar a la ligera estos pisos aunque antes ya estuvo ahí una vez. Buscó a otro aventurero por la zona, preferible algún conocido para que lo ayude a subir al superficie, pero recordó que no tenía muchos conocidos de alto nivel. Así que tendría que subir como podía. Había llegado hasta el piso 22 de este modo, eso fue hasta que divisó a la familia Loki, por lo que se acercó a ellos, pero no espero sus reacciones. Tiona. No te acerques más si no quieres salir mal herido de esto, lo decía mientras apuntaba sus armas contra Bell. Por su parte estaba muy confundido, pues ella no era la única con las armas apuntando hacia él, en ese momento se preguntó si no estaba soñando donde estaba la Tione que lo tomaba todo a la broma, pensando que era una broma se le acercó. Bell. Tionashan sabes en qué piso estamos? Ignorándolo antes dicho hasta que esquivo un ataque de Finn. Finn. No te acerques a la capitana. Pensamientos de Bell. Ese golpe fue muy potente de haberlo recibido, estaría gravemente herido que bueno que no me alcan, esperen dijo capitana, no debí escuchar mal, eran sus pensamientos hasta que se vio interrumpido por Vete. Vete. ¿Quién eres y por qué te no acercas como si nos conocieras? Bell. ¿Por qué dices eso nos conocemos hace medio año? Bueno no somos muy amigos que digamos, en especial tú. Vete. Es la primera vez que te veo. Tiona. Ya no mientas no recuerdo haberte visto y alguno de ustedes lo conoce? Presunto mientras giraba a ver a sus compañeros. Estos solo negaron con la cabeza, lo que hizo confundir más al peli blanco, primero el recibimiento y ahora ellos negaban que lo conocían, esperen el golpe que dio Finn no fue tan rápido ya que el pudo esquivarlo y Finn no tenía una mirada muy amigable hacia el, el es nivel 6 ese golpe debió dejarme fuera de combate, por lo que procedió a preguntar. Bell. ¿Finn qué nivel eres? Mientras pensaba en una hipótesis muy descabellada. Finn. No tengo por qué decirte mi nivel, dijo aún con su lanza apuntando a Bell. Aiz. Es nivel 5 ya te puedes retirar chico, dijo sin tomarle mucha importancia. Pensamientos de Bell. Es nivel 5 como imagine, aunque me cuesta creer que sea cierto no me encuentro en horario o bueno al menos el que conozco, se decía, mientras pensaba que hacer, lo asimilo rápidamente pues en las historias que le leía a su abuelo de niño algunas veces su protagonista serán transportados a otros mundos que tengo que hacer ahora. Aiz. Chico ya te puedes retirar antes de que se me acabe la paciencia. Bell. Si Aiz-san ya me retiro, dejo mientras se disponía a irse, pero fue detenido al bloquear la espada de Aiz. Aiz. No me hables como si me conocieras chico. Pensamientos de Bell. Rayos olvide que ella no es la Aiz que conozco, debo disculparme con ella espero que sea suficiente. Bell. Discúlpeme señorita Wallisntain, mientras hacía una pequeña reverencia. Aiz. Te perdono esta vez, pero la próxima no te salvarás. Pensamientos de Riberia. El ataque de Aiz fue con intención de noquearlo, era más de lo que podría un nivel 4 promedio y no recuerdo haber visto a este aventurero, lo que es extraño ya que con su apariencia no pasa desapercibido, ¿de qué familia será? ¿De una fuera de horario? ¿Sus miembros son tan fuertes? Lo más seguro será preguntarle. Riberia. ¿De qué familia eres? Bell. Soy de la familia Estia dijo de manera sencilla hasta recordar que tal vez no estaba en esa familia, desconocía de siquiera si era un aventurero en ese mundo. En ese momento vio como los miembros de la familia Loki se ponían en guarda otra vez. Pensamientos de Bell. Yo y mi gran Bogotá, mientras se ponía en guardia. Bell. ¿Por qué ese trato hacia un aventurero novato? Decía mientras probaba suerte, suerte que no le favorecía en lo absoluto. Vete. No te atrevas a decir mentiras con respecto a nuestra diosa. Aiz. Ahora sales con que estás en nuestra familia. Pensamientos de Bell. Esto no me lo esperaba, ¿qué hago ahora? Bueno será mejor un aquí corrió y vivió, que un aquí peleó y murió. Pero eso no sería fácil, estaba con aventureros de primera clase no serían fáciles de evadir, hasta que recordó que podría usar su hechizo que era de lanzamiento rápido, como no me conocen será fácil engañarlos o al menos esta vez. Bell. Chicos cálmense, creo que están siendo muy hostiles hacia mí, mientras se preparaba para lanzar su hechizo. Aiz se preparaba para atacarlo, pero fue interrumpido al escuchar una palabra. Firebolt. Fue la palabra para después ver como una una cortina de una humo fue levantada por el ataque que apareció repentinamente frente a ella, al disiparse el humo ya no estaba ese extraño aventurero que dijo que pertenecía a su familia y que nunca antes habían visto. En el piso 15, se podía ver a un peliblanco muy cansado después de correr por varios pisos, él solo siguió el camino por el que iban los miembros de la familia Loki, esperen un momento los miembros de la familia Estia. Pensamientos de Bell. ¿Ahora hacia dónde me dirijo? Siquiera tengo a dónde ir, bueno lo primero será ordenar las cosas que sé. Una la familia Estia es una de las más poderosas de horario o eso creo con esos miembros debe serlo. Dos la familia Estia no me conoce, por lo que puede ser que por estos días me encuentre con la diosa Estia. Tres. Lo anterior no puede suceder porque ya tiene una familia muy poderosa o eso es lo que parece. Cuatro. El paradero de la diosa Loki es desconocido por el momento. Cinco en estos momentos no estoy en buenos términos con la familia Estia. Ahora a pensar como regreso a mi mundo, pero no podía ya que la familia Estia seguro bajaría por el mismo camino que tomó él, así que decidió salir del calabozo para no encontrársele, volvería mañana en mañana para revisar el piso 20. Al salir del calabozo no sabía qué hacer, por lo que optó por dormir en la calle, él llevaba rocas de monstruos pero no podía cambiarlos, pues no sabía si era un aventurero en este mundo. Al estar en un callejón este recordó cuando Estia lo encontró y se unió a su familia, pero esto no iba a suceder ya que ella ya tenía una familia, sus pensamientos fueron interrumpidos por una silueta, era la diosa Loki, ella transmitía calidez y confort con su aura, similar a la que transmitía la diosa Estia cuando lo tomó como su primer hijo. Loki. ¿Te encuentras bien? Bell. Si me encuentro bien. Loki. ¿Tienes familia? Esa pregunta tomó por sorpresa al peliblanco, que dudó por un momento en responder hasta que lo hizo. Bell. Si, pero por ahora no, es complicado. Loki. Ya veo, no tienes que hablar si no quieres. Bell. Sé que es repentino, pero podría unirme a su familia. Bell habló sin saber que le respondería, Bell esperaba una respuesta, pero no la obtuvo Loki solo respondió saliendo del lugar, Bell suponiendo que esta la había rechazado apartó la mirada, hasta que escuchó una voz. Loki. ¿No te querías unir a mi familia? Vamos sígueme. Bell solo la siguió hasta la iglesia abandonada. Pensamientos de Bell. Supongo que ahora es Loki-sama quien vive en esta iglesia, me prefunto si solo es Ocam. Bell. Ah, ah. Sus pensamientos fueron interrumpidos ya que sintió un gran dolor en su espalda que lo hizo caer de rodillas. La diosa al ver eso fue rápidamente a ayudar a Bell a ponerse de pie. Loki. ¿Te encuentras bien? Bell. Eh, sí, más o menos. Loki. ¿Qué ocurrió? Bell. No estoy seguro, solo sentí un gran dolor en la espalda. El peli blanco con la ayuda de la peli roja subió a la cama, la diosa le quitó la ropa que llevaba, la parte superior para ver si tenía alguna herida o algo similar. Pero no vio nada de eso o alguna causa de ese dolor. Bell. No se preocupe, ya paso. Loki. ¿Es en serio lo que dices? Bell. Sí, puede ser algo pronto, pero podría darme su bendición. Loki. Sí, ahora te convertirás en el primer miembro de mi familia. Ella procedió a hacer la conversión, fue ahí que Bell recordó que era un nivel 4 y no era muy común que aventureros de afuera fueran tan fuertes. Loki. ¿Eres muy fuerte a qué familia pertenecías? Lo dijo muy curiosa ya que era muy fuerte para ser de fuera de horario. Bell tenía que pensar en una forma de pasar a otro tema por lo que optó por mentir. Bell. Bueno es una familia que ha tenido uno que otro problema. La diosa lo miró inquisitivamente, como si esperara que dijera que fuera de una familia criminal. Bell. No es lo que parece, parece que a los problemas les encantamos. Loki. Y bien. Bell. Bueno, por el momento no se lo puedo decir, si se supiera armaría muchas dudas, lo mejor para todos sería que nadie lo supiera. Loki pudo saber que no mentía, lo cual era extraño, pero no podría ser engañada por este chico, ¿cierto? Por lo que ella decidió no tocar el tema de su familia hasta que el peli blanco esté listo. Bell se retiró a dormir, Bell durmió en un viejo sofá lo que le trajo muchos recuerdos de sus inicios como aventurero, y que sería de él en este nuevo mundo, no sabía cómo regresar ni cómo llegó ahí, solo vio una luz y todo cambió para él. Pero pensar las cosas no iba a resolver sus problemas por lo que por ahora dormiría y mañana tendría que empezar a buscar respuestas. Mientras la diosa Loki se encontraba muy alegre, pues su familia había empezado a formarse y era con un aventurero que ya tenía mucha experiencia, aunque claro este aventurero podría traerle también problemas. Resumen. Bell fue al calabozo solo, escuchó el rumor de un lugar secreto en el piso 20, por lo que fue a búscalo, pero sin pistas no lo encontró, hasta que vio una luz muy fuerte que lo obligó a cerrar los ojos. Al abrir los ojos vio que se encontraba en los pisos profundos. Sin otra opción subió como podía a la superficie, por eso del piso 22 se topó con la aparente familia Loki, acercándose a ellos amigablemente, pero estos no lo reconocieron, se mostraron más hostiles hacia el cuando mencionó que pertenecía a la familia Estia. También vio otros cambios en ellos, por el momento huyó de ellos, hasta llegar a la superficie. En un callejo se encontró con la diosa Loki, Bell preguntó si se podría unir a su familia, ella aceptando, al llegar en la iglesia en donde ella se alojaba sintió un gran dolor. Pero no había ninguna herida en su espalada, esto fue revisado por la diosa Loki, al final Bell se unió a la familia Loki, aún no sabiendo qué hacer. Capítulo una asimilación. Los primeros rayos del sol se asomaron en la ciudad de Horario, junto con un aventurero que estaba despertando en esos momentos, viendo que lo que había vivido anteriormente no era un sueño. Cosa que lo puso pensativo, él ya no se encontraba en su hogar, tenía que volver pero no sabía cómo hacerlo. Lo primero que se le ocurrió que tenía que hacer es ir al piso 20 a buscar pista de sus extraño viaje, sus pensamientos fueron interrumpido por cierta diosa pelirroja. Loki. Bell cuna desayunar. Bell empezó a comer junto a Loki, pero el desayuno que le trajo Loki le hizo recordar cómo fueron sus primeros días con su diosa Estia, días en los que no tenían que comer, o bueno a lo que desayunaban no se le podría decir así, tal vez aperitivo. La diosa Loki vio que Bell se encontraba muy pensativo, pero ella dudaba de si preguntarle, ya que no conocía el pasado del peliblanco, después de unos minutos de debate, consigo misma procedió a hablar. Loki. ¿Te encuentras muy pensativo, cuál es el motivo? Bell al encontrarse muy nervioso, solo dijo que se encontraba pensando en su recién incorporación y ponen la familia, cosa que no era mentira, pero tampoco una verdad completa. La diosa pelirroja de preparaba para salir Bell solo a Tino a preguntar a dónde se dirigía, ya sabiendo la respuesta. Loki. Me dirijo a mi trabajo. Fueron sus simples palabras, pero que para Bell trajo recuerdas, el sin darse cuenta estaba por hablar, pero dudó por un segundo, pero luego habló. Bell. Cuando gane lo suficiente dejarás de trabajar, y nos mudaremos a un nuevo hogar mucho más grande que puedas imaginar. Loki. Estaré esperando ese día con ansias Bell. Así la diosa Loki procedió a retirarse, dejando a un peliblanco pensativo. Las últimas palabras que dijo lo comprometieron a comprar una nueva sede para la familia Loki de ese mundo, pero él tenía que volver a su mundo. Al darse cuenta que no resolvería nada pensando, se dirigió al gremio para registrarse, para luego ir a buscar una pista y conseguir dinero de paso. Al llegar a la entrada del calabozo, se fue directamente al piso 20, a buscar una pista de su extraño viaje, sin encontrar una pista de ello. Después de unas horas en el piso sin éxito, al buscar pistas y que su bolsa esté lleno de piedras de monstruos, procedió a retirarse del calabozo. También escucho que algunos aventureros de segunda clase, eliminaron al monstruo Rex del piso 27. Fue al gremio a cambiar las piedras por Valis, intercambiándolo por cerca de 280 000 Valis, saliendo muy contento del gremio, fue la señora de la abundancia a comprar la cena de sus diosa y la suya. Loki al ver que le traía la cena, se puso muy contenta procediendo a comer y conversar con Belly. Al día siguiente hizo prácticamente lo mismo, solo que tuvo cuidado de no toparse con la familia Loki, o al menos la que era la familia Loki en su realidad. De este modo pasaron los días, Belly sin darse cuenta de sus objetivos, siguió bajando en el calabozo, los próximos días llegó hasta el piso 24, incluso llegó al piso 29, claro sin toparse con el jefe de piso. Pasando una semana desde que llegó a ese mundo hasta que él estaba día de camino al piso 20, se encontró con que el piso 5 estaba muy silencioso, así recordando lo que sucedió en su mundo atino por correr lo más rápido que pudo para eliminar a los minotauros, hasta que se encontró con Bette, ella se le acercó Belly pensando que lo atacaría se puso en guardia. Pero él solo le dio las gracias por acabar con los minotauros. Belly al acabar con los minotauros evitó que hubiera perdidas, solo heridos. Él aprovechó la oportunidad para indicarle a Bette que los lleve con su grupo para pedir perdón por lo sucedido la otra vez. Belly. Siento lo que ocurrió la otra vez, estaba confundido y no sabía lo que decía, perdón por decir cosas que no eran, se encontraba de rodillas mientras decía estas palabras. Tiona. Te perdonamos, siempre y cuando no se vuelva a repetir lo ocurrido. Belly. Muchas gracias no volverá a ocurrir, ellos son muy poco comprensibles cuando se trata de su diosa, si no hubiera acabado con los minotauros de seguro terminaría mal para mí, ellos al verme estaban listos para atacarme solo, dejaron sus armas cuando Bette les contó lo sucedido. Fin. No vuelvas a hablar así de nuestra diosa, por cierto ¿cuál es tu nombre? Bell. Bell. Mi nombre es Bell, Bell Cranel, es un gusto conocerlos. Riberia. ¿De qué familia eres y qué nivel eres? Bell al escuchar eso solo dijo que era de nivel 4, cosa que sorprendió a Riberia, en cuanto a la familia dijo que era de la familia Loki. Despertando la duda en Riberia pues no había escuchado de esa familia. Riberia. Es una familia nueva ¿cierto? No he escuchado de ella. Bell. Esa es mi segunda familia. La primera fue una fuera de horario, pero por ciertos motivos me vi obligado a abandonar, menciono el peli blanco. Tiona al ver esto solo atino a decir que deje tranquilo al chico. Bette invicto al chico para que vayan a la señora de la abundancia, cosa que sorprendió de gran manera al peli blanco, pero al final acepto, de camino al barbell se puso a hablar con Aiz, pero ella solo lo ignoró y la persona que le hizo platica para su sorpresa fue Bette, él sabía que no era el mismo que conocía, aún así lo sorprendió mucho. Al llegar a la señora de la abundancia todos se quedaron sorprendidos al ver al chico nuevo con la familia Estia, una de las más poderosas de horario. Al pasar las horas Bell se encontraba platicando con Bette de cosas triviales hasta que éste le preguntó cómo era su diosa, pero Bell no sabía qué responder hasta que Aiz habló. Ella empezó a hablar mal de la diosa de Bell, mencionando que era una pobretona o una diosa inútil, porque no conocía nada de ella. Su familia intentó calmarla, por las reacciones de su familia parecía que ella no toma muy frecuentemente. Bell ignoró los primeros comentarios, pero al ser ella tan insistente, al final él le alzó la voz a la princesa de la espada. Quien por los efectos del alcohol atacó a Bell con su espada, Bell bloqueó el ataque, pero por la fuerza del impacto este último fue mandado a volar por los aires y destruir parte del bar. Todos se preocuparon por ello, ya que ella era una aventurera de primera clase, era seguro que el aventurero nuevo estaría muy herido, también la familia Estia se preocupó por él. El peli blanco se puso de pie como si nada hubiera pasado, dejó una bolsa de valis para las reparaciones, luego de ello abandonó el lugar. Bell fue al calabozo quería ir al piso 20, estaba determinado a encontrar una pista de cómo a su mundo, donde se encontraba su hogar. Pero se encontró con el jefe de nivel 17 y para empeorar las cosas era un goliad negro, cosa que era muy extraño, era como si alguien lo estuviera vigilando, luchó lo mejor que pudo, pero el monstruo tenía una regeneración superior a la que vio en su mundo, le cortaba sus brazos y piernas, pero este solo se regeneraba rápidamente. Su mejor opción era que cargara su argonagua, pero no tenía la habilidad de canto concurrente, sin ella no sería capaz de hacerlo, pues por lo que vio por el momento este goliad negro no era de nivel 5, lo más probable era que sea de nivel 6, ya que Bell estaba en una batalla muy cerrada contra él. Fue entonces que se le ocurrió algo más descabellado, debía combatir fuego contra fuego, así que solo un jefe de pisos puede contra otro jefe de piso. El jefe del piso 27 había sido eliminado por lo que no podría usarlo, tendría que ir al piso 37, pero eso no sería nada fácil, almenso para un aventureo promedio de nivel 4. En solo unas pocas horas había llegado al piso 37, el principio no encontró al jefe de piso, pero al final lo encontró, este atacó primero al peli blanco, quien lo esquivó. Luego de ello el esqueleto gigante se fijó en el goliad negro, empezando una batalla contra este. Al principio parecía una batalla igualada, pero la superioridad del jefe de los pisos profundos se hizo notar. Eliminando al oliad negro en unos minutos, al hacer eso el siguiente en la mira de Lundaeus era Bell. Fue atacado con los esqueletos que aparecieron desde el suelo, el aventurero rápidamente esquivó ese ataque, usó su magia para atacar a Lundaeus, no haciéndole mucho daño. Por lo cual sacó sus dagas, atacando con ellas, su velocidad era un poco mayor a la de Lundaeus, por lo cual podía esquivarlos o ataques de este. Pero sus cortes no eran muy profundos, si tuviera una espada sería más sencillo, pero no podía pensar en eso ahora. Incrustando su daga estía en uno de los brazos de Lundaeus, y usando Firebolt de tan cerca logro destrozarle uno de sus brazos. Al hacer esto el Lundaeus sacó una espada del suelo, con lo cual lo hacía más poderoso, pero demostraba que éste estaba considerando a Bell ya no como presa, sino como amenaza. Bell fue atacado rápidamente por la nueva arma del Rex, usando sus dagas en X bloqueo el ataque, pero aún así fue mandado a volar por la fuerza del Rex. Al caerse el ébano a duras penas, un segundo corte diagonal está próximo a éste, Bell pudo esuibar el ataque, esmasuando la espada con punto de apoyo ataco al Rex en su pecho. Claro que por los huesos que protegían su núcleo no pudo acabar con el Rex, por lo cual se alejó unos metros de Lundaeus llegado al techo. El cual usó como punto de apoyo, cargado 5 segundos de Argonauta en sus pies el conejo espero. El peliblanco estaba listo, usando el Tebo y su habilidad fue disparado como una bala al Rex, quien no esperó eso. ¡Pum! Impactando en el pecho de Lundaeus, su daga estia e incrusto en el cristal de éste, pero aún no era suficiente para acabar con éste, por lo que disparó varios Fireballs. Terminado con el jefe del piso 37, con relativa dificulata. Bell salió del calbozo, ya era tarde o temprano si lo veías de otro modo, alrededor de las 5 de la mañana. Pero por el esfuerzo de ir al piso 37 y eliminar los monstruos en su camino a éste cayó desmayado poco tiempo después de salir del calabozo. Bell abrió los ojos, no estaba seguro de esto pero no se encontraba en la sede de la familia estia de su mundo, ni en la vieja iglesia en la que vivía actualmente, era un lugar más lujosos. Eso fue interrumpido por cierdiosa pelirroja que se abalanzó sobre él. Loki. ¿Estaba muy preocupado por ti Bell-kun donde habías estado? Bell. Solo fui al calabozo, dijo nerviosamente. Loki. ¿Hasta qué piso fuiste? Bell. Solo hasta el piso 22, dijo sin ver a los ojos a su diosa. Bell-kun no puedes mentirle a un mentiroso, dime la verdad, mientras tenía una cara de enojo. Bell procedió a contar lo que ocurrió en el piso 17 y como pensaba ir al siguiente jefe de piso, pero al no encontrarlo se dirigió al siguiente jefe de piso que se encontraba en el piso 37. Loki al escuchar todo esto dijo que hablarían seriamente sobre sus acciones en su casa. Ya que estaban en la sede de la familia Freya, al parecer la diosa de casualidad se topó con el inerte peliblanco desmayado. Luego de la platica corta entre ellos, la diosa Loki presentó a la diosa Freya como si amiga de años, iba a preguntar cuántos años, pero supuso que no era lo mejor, ya que recordó de su abuelo que no era bueno preguntar algo relacionado al tiempo a una mujer. Luego de ello se retiraron a su casa en donde Bell tenía pensamientos como mi diosa, ahora le daba más miedo que el jefe del piso 37 horas después del sermón Loki, le dijo que se quite la camisa para actualizar su estado llevándose una gran sorpresa. Loki. Bell Kung llegaste a nivel 5. Ese grito se pudo oír por todo horario, pero algunos no le tomaron importancia ya que no conocían al chico. Bell pasó el resto del día en cama por sus heridas, al día siguiente fue a comprar una nueva armadura, al no encontrarla fue al mostrador para preguntar sobre las armaduras de Welf Crozzo, encontrándose con él en el mostrador, así haciendo un tarto duque él haría todas sus armas, pero a cambio de dejar a unirse a su grupo para explorar el calabozo. Al llegar a su sede estaba muy contento ya que encontró a su mejor amigo y este no parecía diferente del que él conocía, aunque sus pensamientos se sentaron en lo que pasó en el piso 37 en donde Sue hubiese podido tener a la mano una espada hubiera acabado con el jefe de piso más rápido y sin depender de su hechizo de ataque rápido. Bell. Rayos si hubiera tenido aunque sea una espada corta las cosas hubieran sido más fáciles en el piso 37. Siendo escuchada por su diosa, que se retiró del lugar, diciendo que no volvería en un par de días ya que iba a un banque en el cual ella fue invitada. Bell solo la despidió, recordando como en esa ocasión obtuvo su daga estia, pero esta vez no sería igual suerte ya tenía un arma y estaba feliz con ella. Pero no sería así. En el banquete se encontraron Freya y Loki que hablaban plácidamente hasta la interrupción de cierta diosa de soletas que se burlaba de Loki por solo tener un miembro en su familia, pero Loki dijo que su miembro era de nivel 5 lo que impactó en la diosa de coletas, diciendo que era mentira, así entregando una copia del comunicado que secó el gremio de la subida de nivel de Bell. Así callándola, inmediatamente apareció la diosa de la herrería, Loki se puso a rogarle que hiciera un arma para su hijo, negándose al inicio pero luego aceptando diciendo que le paria todo aunque le tome miles de años. Bell al despertar fue con Wolf a que le haga una armadura y una espada corta, Bell ayuda a Wolf a hacer la armadura y espada corta. Esto le toma todo el día hasta el anochecer donde terminan, prometiendo verse en la fuente para ir al calabozo. Al día siguiente Bell y Wolf se encontraban en el piso 14 cosa que sorprendió al herrero, procediendo a preguntar en qué nivel estaba, Bell le dijo que estaba en nivel 5 sorprendiendo a Wolf pues no lo había visto antes, lo que hizo suponer a Wolf que era un aventurero nuevo. Al final del día la espada corta que tenía se rompió, Wolf prometió que para mañana tendría una espada corta nueva para él. Cuando se volvieron a encontrar Wolf tenía ojeras por no dormir bien, Bell se dio cuenta de ello y le preguntó qué le pasaba, Wolf solo le dijo que estaba bien y que pruebe su nueva espada corta. Ese día pasó lo mismo con esa espada corta, Bell le dijo que posiblemente sea que necesita un nuevo material, Wolf preguntó su mañana podían ir más profundo para encontrar un buen material, pero Bell le dijo que tenía que ir a la feria de monstruos. Así dejando de lado el tema. En la feria de monstruos, Bell se sorprendió de que Sir no haya ido a la feria y que se le encargase que le entregase su monedero. Bell ignoró eso y esperó a que los monstruos salieran del coliseo, pero estos no salieron. Bell se iba a retirar pero entonces vio a su diosa. Sin embargo se escuchó como unos monstruos causaban destrucción, Bell estaba sorprendido ya que esos ruidos venían de un lugar opuesto al coliseo donde se realizaba la feria de monstruos. Bell fue inmediatamente a las plantas monstruo encontrándose con la familia estia que luchaba con ellas. Él no pudo hacer mucho ya que eran muchos más de los que apareció en su mundo. El peliblanco fue lanzado por las plantas a unas casas, donde su diosa se le acercó entregándole su nueva arma a una espada corta de un color negro intenso. Esto sorprendió a Bell pero no era momento para sorprenderse hacia los monstruos así acabándolos fácilmente pero eran una gran cantidad, por lo que les tomó mucho tiempo acabar con esos monstruos. También a unos cuantos de la familia estia, pero no tenía una buena relación con ellos o por lo que no se ignoró. Al terminar Bell fue a donde su diosa. Se dirigieron a su sede, ya en la sede Bell procedió a preguntarle sobre la espada corta. Bell. ¿Kamisama de dónde sacaste esta espada corta? Aún sabiendo la respuesta tenía que preguntar. Loki. Fue un asunto de negocios no te preocupes. Bell. Dime la verdad Kamisama somos familia no podemos tener secretos, esperando a que su diosa le cuente la verdad. La diosa Loki procedió a contarle de cómo obtuvo su arma, al escuchar eso se puso algo nervioso de preguntar el precio, pero lo hizo. Aunque él al escuchar su cantidad cayó desmayado en el sofá en donde se encontraba. Y que la cantidad era más del doble que su daga estia, la cantidad era de unos 440 millones de balis, una vez más estaba endeudado, solo que por más del doble que antes. Fin del capítulo. Y que se encontra esa espada corta. Y que ha hecho una espada